Buenas tardes, gracias. Y aunque los profesores dicen que esperarán la decisión del Tribunal Superior Administrativo, no descartan recurrir al Tribunal Constitucional. En medio de las críticas de todos los sectores de la vida nacional, el Comité Ejecutivo de la ADP continúa buscando mediación en torno al conflicto que ha creado con el Ministerio de Educación. Y este martes acudió ante el Ministro de Administración Pública. Es una buena experiencia para un mayor acercamiento, tanto con la ADP como con el Ministerio, o sea, para el futuro. Si ves qué cosas podemos aprender juntos, cuáles son las inquietudes de la ADP, cuáles son sus planteamientos sobre todo el sistema de carrera profesional. Nosotros también queremos motivarlos sobre algunas herramientas que estamos aplicando en educación, que es el marco común de evaluación, el CAT, que tiene que ver con la gestión de las escuelas. En el encuentro participaron además la ex titular de educación, Jacqueline Malagón, y los ex secretarios generales de la Asociación Dominicana de Profesores, Enrique de León y Rafael Santos. Y nosotros venimos aquí con un propósito, ayudar a que se encuentre una salida a través del diálogo, que no lesione ni la autoridad del ministro ni los derechos de los profesores. Por eso nosotros creemos que el escenario más apropiado para seguir estas conversaciones es el Ministerio de Administración Pública. Mientras la dirigencia de la ADP agradeció la disposición del ministro de Administración Pública de recibirlos, pero no descarta acudir al máximo tribunal constitucional para continuar con sus reclamos en torno a que se deje sin efecto la ordenanza que dispone la selección de los directores regionales y distritales a través de Ternas. Qué bueno que usted nos va a ayudar en servir como de puente entre el ministerio y nosotros que podamos explicar cada uno nuestras realidades, nuestra verdad. Y también vamos a recurrir al tribunal constitucional porque la ordenanza 24-17 tiene un elemento que es inconstitucional toda vez, que excluye a los maestros que tienen más de 25 años en servicio. Y la Constitución de la República en su artículo 63 establece con claridad que no se puede excluir a ningún ciudadano ni por razones de edad, ni de raza, ni de religión, ni de participación política. Este lunes el Comité Ejecutivo de la ADP se reunió con el ministro de Educación y acordaron continuar el diálogo tras la sentencia del Tribunal Superior Administrativo mañana miércoles 7. Para el próximo jueves la ADP tiene convocado un Pleno Nacional de Dirigentes en Santo Domingo, aunque este martes hay convocados paros en diferentes puntos del país. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinal les informó.